El gobernador Ricardo Quintela anunció en las últimas horas la decisión del Ejecutivo Provincial de plantear que todos los pagos de los servicios de empresas estatales sean postergados. Acá hay que hacer una aclaración. El gobierno por ahora no ha dicho que la gente no va a pagar la luz. Lo que ha dicho es que se ha postergado por 30 días con la posibilidad de que se postergue por 30 días más. Cuando uno hace esta aclaración hay varios aspectos a analizar. El primero es qué va a pasar con las empresas. Porque está claro que por ejemplo Edelar le paga al proveedor de energía. Edelar es solamente el distribuidor. La situación de Aguas Riojanas puede ser un poco diferente a partir de que uno de sus principales gastos es justamente el energético. Podría llegar a un acuerdo con Edelar. Y la tercera empresa en la cual se determinó la postergación de los pagos es Internet para Todos. ¿Están suspendidos los pagos por 30 días? Pero con la salvedad de que el que quiera pagar lo va a poder realizar. Lo que el gobierno dice en estos 30 días a nadie se le va a cortar el servicio por no haber pagado alguno de los servicios públicos. Que en el caso de la provincia de La Rioja están en manos de empresas estatales. Por 30 días postergados los pagos de Internet, agua y electricidad. Varias dudas sobre cómo se va a implementar hacia más adelante y qué va a pasar cuando esta cuarentena termine con respecto a la deuda que cada uno de los usuarios hemos generado con cada una de esas empresas.